de la política nacional tras la designación y juramentación del nuevo Consejo Nacional Electoral en las últimas horas, el día de ayer, específicamente jueves en la tarde. Para revisar todo este escenario que ocurrió durante esa jornada, los discursos destacados en la plenaria, el día de ayer tenemos en nuestro estudio al señor José Gregorio Correa, diputado de la Asamblea Nacional, además vicepresidente de la Comisión Preliminar del Comité de Postulaciones Electorales. Diputado, gracias por acompañarnos. Mucho gusto, feliz de estar aquí. Oportuna su visita además para empezar esta conversación hablando precisamente de lo que ocurrió el día de ayer, la juramentación y la designación y juramentación de los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral. Usted hace unos días se refería a que confiaba en que el nombramiento de este nuevo CNE fuera potable. ¿Fue potable el nombramiento de este Consejo Nacional Electoral el día de ayer? Muchos dicen que no fue sorpresa, que los nombres están vinculados a distintas organizaciones políticas, a pesar de que en la ley de procesos electorales se habla de que los electos no pueden estar militando en partidos políticos. Sin embargo, se habla de que tanto de un lado como del otro hay participación en la política. Bueno, comienzo por decirte que el 93% de la Cámara la integra el chavismo, 93%. ¿Producto de qué? Producto de la abstención, producto de no votes. No votes hasta que Maduro no se vaya, aquí no se vota. O sea, aquí no se vota hasta que Maduro se vaya. Bueno, eso dio que el 93% de la Cámara, que no representa el 93% de la calle, pueda ser la mayoría en la Asamblea Nacional. Sin embargo, logramos consenso en poder llevar un CNE que pudiera adelantar o llevar a cabo las elecciones presidenciales del año que viene. El año que viene, y esto les salgo al paso porque ahorita la entrada del canal, anoche cuando salía me decían, no, y me llamaba un amigo y me llamaba gente, no es que van a haber elecciones conjuntas, que si concejales, alcaldes, señores, elecciones presidenciales, solamente, solamente elecciones presidenciales el año que viene, en el último trimestre. Eso es lo que está. No se distraigan. Pero se ha hablado también de la posibilidad de adelantar elecciones. Bueno, pero es que eso es lo que no nos puede quitar la vista. Se ha hablado. A mí cuando me dicen se ha hablado, hay rumores, me han dicho. No, no, es público. Lo ha dicho el diputado de la Asamblea Nacional, Díaz de Cabeca. Claro, y yo también soy diputado, y le digo que solo habrá elecciones presidenciales el año que viene, en el último trimestre. Lo que no nos puede quitar la mirada es salir a votar, es salir a votar. En el 2015 fuimos mayoría. ¿Con qué CNE? ¿Cuáles eran las condiciones que teníamos? ¿Quién era nuestro representante? Teníamos un solo rector, la oposición allí, y sin embargo logramos sacar 115. Dice, ¿pero por qué? Porque nos pusimos de acuerdo en la oposición en ir a votar. Bueno, eso es lo que ha pasado. Un gobierno que no tiene votos requiere que usted no vote, y que el día que vote, vote dividido. Entonces, ahora, a partir de ayer, lo que tenemos es que prepararnos para buscar una fórmula que nos podamos entender en la oposición y que no tengamos la cara de vergüenza el año que viene de presentar 6 y 7 candidatos, porque en la oposición no nos pusimos de acuerdo. Porque 24 años no nos sirvió para aprender que tenemos que ir en unidad, y que a Maduro no le vas a ganar si vas dividido. Que unos puros y purificadores tienen que entender que tienen que conversar todos entre nosotros, porque nos hacemos falta unos con otros. Aquí no es un tema de puros y purificadores. Mientras nosotros, ese mismo grupo que llamó a la atención, qué bueno que hoy es frenético de la participación, que eso es bien bueno. Porque eso usted dice que hay una rectificación, que entendieron que el voto, que el tiempo nos dio la razón, que teníamos claridad en que había que ir a votar. Que cuando nos dijeron que si uno votaba colaboraba, y aquí no se vota hasta que Maduro se va. Bueno, ahora se quiere votar y Maduro no se ha ido. Bueno, porque las salidas, todas esas, fueron un embaño, un engaño, un embuste, y lo que hizo fue prolongar más la permanencia de Maduro en el gobierno. Diputado, también en distintos medios de comunicación, ayer leíamos que el nombramiento se había retrasado por posibles negociaciones con representantes del gobierno de Estados Unidos. Su posición y su opinión al respecto. Yo sospecho que no va a haber sido por Estados Unidos, porque si yo escucho todos los días que el gobierno me dice que no está sujeto a Estados Unidos, ojalá que no sea por eso. Ojalá que no sea por eso, porque si decimos que, si el gobierno dice que no depende de Estados Unidos, y eso es lo que yo quiero. Yo no quiero una oposición que dependa de Estados Unidos o el gobierno que dependa de Estados Unidos. Y tampoco quiero un gobierno en una oposición que diga que depende de Cuba, de Rusia, de Irán. No, no. Es que el tema de los venezolanos lo resolvemos los venezolanos. Eso no es verdad, que a alguien le duele más a Venezuela que a los venezolanos. Quien está en sintonía tú y yo, nos duele Venezuela porque somos venezolanos. No es verdad que a otro país le dolemos más y se preocupa por nuestra vida política. Le interesa nuestra vida económica. Y eso es lo que justamente no debe ocurrir. ¿El reto que tiene este nuevo Consejo Nacional Electoral de cara a 2024? Llevar un proceso que sea confiable. Llevar un proceso que permita el reencuentro del voto en el centro electoral. Yo tengo una propuesta que ya, para que quede algún programa donde la haga, lo voy a hacer aquí de primero. Yo quiero solicitar formalmente al nuevo Consejo Nacional Electoral un nuevo registro electoral permanente. Que todos, todos los venezolanos, todos, nos vayamos a inscribir como si fuera la primera vez. Para poder salirle al paso a que si están muertos, que si no viven aquí, que si vota uno por otro. Si nosotros nos registramos y sabemos cuántos somos. El Instituto Nacional de Estadística no nos dice cuántos somos. Los fallecidos usted no sabe cuántos son. ¿Quiénes cumplieron? Los migrantes no se sabe cuántos son. Por eso, por eso. Y los venezolanos en el exterior no son un número. Tienen rostro, tienen cara, tienen necesidad. Entonces, todo esto, ¿cómo lo logras? Con un nuevo registro electoral permanente, con una nueva inscripción de todos como si fuera la primera vez. Eso va a permitir que los jóvenes que ya cumplieron 18 años, que los venezolanos que ya se naturalizaron, también puedan votar. Entonces, tengamos un registro confiable y eso ayudaría a todo el mundo. Cuando habla de confiable, quiero retomar esa palabra precisamente. ¿Cómo el ciudadano, el elector, se siente confiado en este nuevo Consejo Nacional Electoral? Entendiendo lo que conversábamos anteriormente. Tiene que salir a votar. Mira, no nos puede quitar la mirada. Si nosotros le invertimos, lo decía ella en un discurso, en el discurso de la Cámara, si nosotros le quitamos tiempo al pasado y al presente, se nos va a ir al futuro. Si seguimos viendo para atrás qué es lo que hemos hecho y el que no tiene votos ve para atrás. El que no tiene votos se pone a pensar en el presente. El que tiene votos piensa en el futuro porque es lo que va a lograr, es lo que le va a permitir ganar. El gran reto que tiene el venezolano, que no tiene una mayoría de oposición en el Consejo Nacional Electoral, que no tiene esas condiciones que dice, bueno, es salir a votar masivamente. Yo sueño con un centro electoral que cierre a las 10, 11 de la noche porque estemos votando. Pero no porque el gobierno lo extendió, es porque nosotros estamos votando. Es porque desde Samariapo a Yoco, a Paraguaypoa, a Guafita, en todas partes estemos votando ese día que hayan las elecciones presidenciales. Que si la ponen un día antes, que si la ponen un día, el día que sea tenemos que salir a votar, no pisar el peine del gobierno de hacer todo lo posible para que no votemos. El gobierno va a hacer todo lo posible para que no votemos y lo que tenemos que seguir adelante, no quedarnos viendo al trapo rojo. Nos corresponde hacer la pausa de la hora. Diputado José Gregorio Correa, al regreso seguimos revisando el panorama político nacional. Nos enfocamos también en el proceso de primaria previsto para el 22 de octubre. ¿Cómo lo ve desde su perspectiva en este momento tras la elección de este Consejo Nacional Electoral, también ante las inhabilitaciones?